Como un susurro que recorre la ciudad, así me llega el recuerdo de ti. Una luz que se quiebra en la oscuridad, un gemido que rompe el silencio. Como aire te quiero para respirar, sin tus ojos mi cielo no brilla. Un deseo se apaga buscándote amor, como una piedra me abandona sin vida. No puedo dejar de querer, no quiero cambiarte por nada. Me gritaría hasta que no salga el sol, moriré si no estás a mi lado. Quiero ver lo que tú ves y tocar lo que tú tocas. Acariciar toda tu piel y tenerte en mi boca. No puedo dejar de querer, no quiero cambiarte por nada. Me interesa que no salga el sol, moriré si no estás a mi lado. Como la sangre que no tiene por dónde pasar, si se queda mi vida sin ti. Una luz que se quiebra en la oscuridad, una lágrima triste no llega a caer. A mi lado te siento siempre, por mi espalda te noto llegar. No puedo dejar de querer, no quiero cambiarte por nada. Me interesa que no salga el sol, moriré si no estás a mi lado. Me interesa que no salga el sol, moriré si no estás a mi lado. Me interesa que no salga el sol, moriré si no estás a mi lado.